Buenos días, estoy yo enfrente al lugar Oye Ah, no, estoy muy nerviosa, ¿qué debería vestir? Aún no he decidido qué mes a visitar Vete ya a dormir Me pregunto si está muerta Disculpa por hacerte esperar, Hirotaka Vamos A la batalla Sus ojos se ven tan serios ¿Y eso que se vistió tan linda? Gracias por su compra Vino la última vez también, ¿verdad? Estoy tan feliz Me alegra tanto haber podido publicar un nuevo volumen Todo por el MOE ¿Qué? Es el verdadero Cielos Esto Siempre me ha gustado ver tu trabajo en Pizzi Me gusta Este, sigue así Te estaré animando Voy a fumar Sí, nos vemos Oh Kabakura Oye, ¿dónde estás? Acabo de dejar la mesa de Narumi Oye, Nifuji Ah, eres fácil de encontrar ya que eres grande Ah, ¿también lo crees? Ah, ¡ah, no! Oh, Kabakura Este tipo apuesto es tu novia, ¿verdad? Haz algo ¿A qué te refieres? Está rodeado de fangas Me pongo celoso, así que prefiero no mirar Ah, ¿qué sucede? Suenas como mono que fue atropellado Olvidé visitar a una de mis dioses Está en el otro lado y es de un género especial Va a haber mucha gente No puede ser, me doy por vencida No estaba destinado a ser De todos modos, luego puedo comprar los hinchis Ve Hay algunos libros que solo puedes comprar hoy, ¿verdad? Me quedaré aquí y cuidaré tu mesa Compra un poco de té en el camino Pensé que era Dios Por favor, mantengan la calma mientras caminan La Tierra Santa es un lugar para probar tus habilidades No para competir Todas ustedes son doncellas de Dios Procedan lentamente Naros corrió a una velocidad permitida Para cumplir su promesa A Hirotaka en Dios Espérame Hirotaka Oye, escucha esto ahora Un chico alto y guapo con gafas estaba vendiendo komicha hoy En serio, puede gustarle el ya hoy Qué genial ¿Dónde dijiste que era? Naros corrió a una velocidad permitida Para proteger la dignidad de Hirotaka en Dios Disculpen, disculpen Espérame, Hirotaka Lo siento, Hirotaka ¡Hirotaka! Oh, bienvenido Lo siento, lo siento Aquí tienes tu té Gracias No te preocupes Puedo calcular el cambio Eso no es lo que quiero decir Me preocupaba haberte dejado en una situación difícil No, fue divertido Oye ¿Tú crees que esto es el libro? ¿Tú te sientes avergonzado? No, en realidad no Oh, vaya Realmente le gusta tocar a mi mano Nunca pensé que me lo preguntarían en la vida real Hirotaka fue acosado sexualmente Me pregunto si está bien Quiero detalles Ah, ¿se acabó? Tienes razón Buen trabajo Incluso ahora me siento renovado Podemos relajarnos por un tiempo ahora Vamos a algún lado la próxima semana Hirotaka El próximo evento ha comenzado Estás tan ocupado Después pasé un tiempo en un restaurante dibujando el borrador Tienes razón Se, presentación de ese momento No, 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 no Sancionando Puede Estás tan harassment Estás tan Asian Tienes razón Tienes 1970 En un lugar Estás tanoshing Tienesita